buenas gente bienvenidos al canal de dan estamos en gold rush de game os voy a ser sinceros iba a grabar un poco fuera de cámara no sé por qué siempre empieza el juego agachado el otro día me pasó y estuve estuve igual cinco minutos andando agachado no sé no sé por qué lo hace para lo que os comentaba hace unos segundos iba a grabar fuera de cámara para adelantar un poquito el tema de que no os traguéis todo todo esto todo todo rato lo mismo pero he decidido al final que no yo pensaba en el anterior capítulo os dije un dato mal en la pre alfa para poder fundir un lingote de oro tenías que tener tenías que hacer cantidades redondas una una onza o dos onzas o tres onzas no podías fundir pues por ejemplo lo que tenemos 0,6 pues no podías fundir tendría que ser una onza pero he estado leyendo y por lo visto a él lo que es ahora en el juego acabados y que nos dejan fundir lo que tengamos entonces lo que haremos será pues voy a recoger voy a recoger un poquito lo que tenemos vamos a hacer una una limpieza vamos a hacer un par de limpiezas y luego iremos al fundidor para que nos funda el oro que tenemos que nos haga un lingote o nos de dinero yo creo que cuando tienes poca cantidad me ha parecido entender que como que te da dinero directamente no te hace un lingote entonces iremos que nos de dinero y compraremos la segunda parte de la bueno de la de la planta de lavado esta chiquitita compraremos la segunda parte y las dos estrellas son dos partes con dos estrellas con cuatro con cuatro estrellas entonces a ver me estoy leyendo como una persiana es que ahora como es de noche son las tres y media de la mañana pues no se ve en la vida real no en la vida real he dormido es por la mañana en la noche grabé a las tres de la mañana fue la última partida pero no os preocupéis que he dormido ahora son ahora mismo son las 11 y cuarto de la mañana del sábado así que puedes estar tranquilos que he dormido seguro vale vamos a preparar el cubo y ya lo dejamos preparado vale lo dicho a ver si me termináis de entender vamos a hacer la limpieza enseguida igual hacemos un poquito más tenemos un 20% yo creo que de aquí va a salir bastante creo eh creo entonces que haremos cuando hagamos esta limpieza la pasaremos por la palangana o por la batea como la queréis llamar y el oro que saquemos se queda arriba a la derecha ya veis tenemos ahora mismo 0,08 onzas que es nada es una miseria pero bueno lo llevaremos al fundidor y que nos pague por el oro que tenemos entonces iremos a la tienda compraremos la segunda parte que va aquí con dos alfombrillas más que irán aquí encima de la parte esta y ampliaremos esto y cogeremos más oro atraparemos más oro porque el oro cuando tú limpias ¿qué pasa? y si no desaparece por el camino se pierde entonces si ponemos una prolongación y dos alfombrillas más pues hay un 75% de posibilidades de que se quede en alguna de las cuatro alfombrillas pero bueno lo vamos a ir viendo voy a hacer otro lavado voy a volver a voy a volver a echar y y hacemos limpieza vamos a volver a llenar no sé la batea hasta de agua es que no sé como se llama exactamente esto la verdad no tengo ni idea es una planta de lavado chiquitita manual y así pues iremos ganando iremos ampliando ganando un poquito más de dinero pues igual con la otra pues ganaremos el doble que estamos cogiendo ahora seguramente entonces irá todo como un poquito más fluido eso sí lo que os dije el otro día esto va a ser pues muy muy repetitivo de momento de momento luego no luego habrá más cositas y según vayan actualizando dijeron que iban a meter misiones en plan será en plan farming ¿no? para sacar un dinero extra ¿qué podrá ser? pues yo alguna imagen he visto y podría ser por ejemplo que te llame alguien y que se ha quedado su furgoneta por aquí tirada y hay que ir con la con la excavadora nuestra unas sirgas y igual remolcarlo o ponerlo o que ha tumbado y ponerlo de pie o que ha tenido un accidente y ponerlo de pie o ayudar en algún momento dado no sé no sé la verdad es que exactamente exactamente no lo sé pero de alguna manera ayudar me quedo atascado ayudar y bueno y misiones varias no recojo a veces nada tío vea que nos queda un poquitín solo ya está vamos a poner la mano acordaos con la coma y el punto con la coma y el punto sacáis la mano la pala o la linterna aunque la linterna la linterna que tenemos ahora que es la básica se saca con la L los vehículos tienen luz y la luz se saca con la L y la linterna del personaje también con la L ya veis 2 ese se ha quedado ese se ha quedado algunos veréis yo los de ahí me fijé que no se quedaban que pasaban y desaparecían al final entonces esos no se quedan no se quedan atrapados en lo que son las las mantas vale pues vamos a hacer limpieza mira tenemos el 23% que está bastante bien cuesta eh cuesta cuesta llenar eso al 100% mucho acordaos son 4 pasadas entonces ahora que tenemos 2 alfombrillas haremos 2 y 2 pero cuando tengamos las 4 habrá que hacer una, una, una y una, una pasada cada uno solo pero bueno de momento podemos hacer 2 ahora por ejemplo no me dejaría más no me dejaría más pasadas mira fijaos que aún hay tierra eh o sea vamos a hacer varias mateas haremos 2 o 3 o 4 mateas ponemos al agua y vamos bajando siempre me equivoco le doy para arriba primero y luego para abajo a mi me gusta hacer así tío no se porque eso es vale acordaos de lo que os dije la otra vez con el pre alfa la matea tiene 3 3 donde tenemos ahora la tierra hay 3 3 líneas se ve perfectamente esas 3 líneas lo que hacen es romper la tierra para que salga el oro para deshacer la tierra mejor más fácil entonces hay que hay que inclinarlo para ese lado yo de momento no veo ni leches no veo ninguna bebita no estoy viendo nada ni una bebita a ver eso está bien porque en el pre alfa siempre que hacías mateas siempre sacabas algo y aquí bueno ah si mira las que hay si hay un montón mira cuatro cuatro cuento cuatro no se cuantas habrá vale mira 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 vamos a sacar las pinzas pero ya una nada no me ha contado nada esta uy casi no uy es un poco es que no me atrevo mucho a tirar pues si acaso se me cae el oro ¿sabes? el oro como sabéis pesa más que que la tierra y por eso se quedan las alfombrillas jolín está complicado estas chiquitajas cago en 10 está complicado complicado eh ahí 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 vale hemos sacado solo 0,02 o sea no hemos sacado más es lo que hay gente esto es complicado no es llegar y besar el santo cuesta bastante venga vamos a echar otro cubo tenemos varias echadas eh por lo menos dos o tres seguro mira veis aún queda tierra aún se puede batear más lo que no te van a echar toda la tierra porque sería mucha ¿no? en la batea no sería algo real me gustaría que nos diera el sol tío mira mira como se va a echar el agua vamos a limpiar el agua estoy viendo bastante pepita en la parte de delante donde están las rayitas vale vamos a ver vamos a tirar el agua hay bastantes vamos a sacar las pizzas pero ya 11 no saca 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 las pizzas que hay más uy hostia que mereos esa 12 13 no esas por aquí hay otra y creo que no hay más 13 no no nos ha dado nada esa no hay más no hay más voy a intentar una última a ver si por casualidad sale alguna más pero sería yo creo que ya está todo el bacalao vendido no pase que no vamos ay no lo que quería era mirar vale no se ve nada venga afuera hay que mirar bien son muy chiquitinas aún tenemos otra mira aún queda más tierra en el cubo la verdad es que salen bastantes bateadas eh vamos a darle enveneito eh a ver si rompe la tierra esos bolos grandes un bolo de esos grandes eh tendríamos que coger con la mano medio con la pinza cago en 10 para que cuando hagamos la limpieza iremos a la tienda a comprar si nos llega bueno no miento iremos al herrero a que nos funda a que nos dé dinero por este por este este poco de oro no estoy viendo nada no veo si 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 hay si hay vamos a ver hay agua aún vamos a quitar el agua ahí hay una 2 a 2 0,02 muy buena muy bien ahí hay otra también 0,02 a lo mejor está abajo que hay otra una 0,01 0,01 también y creo que no hay más no hay más me veréis muchas veces tirar igual yo no me fijo y vosotros sí y me veréis tirar alguna pepita no me extrañaría nada no me extrañaría nada podría ser perfectamente ya sabéis que estas cosas pasan vosotros os fijáis y yo pues por por estar grabando y tal pues muchas veces no te fijas o porque soy un jefistado para que para que negarlo vamos a darle a candelita ay ay que choquen las los terrones de tierra que boten reboten y se quita la tierra y salga el oro estoy viendo alguna pepita de momento no no estoy viendo de momento nada no hay ninguna no hay ninguna no hay ninguna ¿qué pasa la tierra? no he visto ni una tío no ni una hay una chiquita ja pero ah sí que es yo pensaba que no era sí 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 ya nos dará la pobreza sí hostia sí que hay si no las veía tío si hay cuatro vaya hombre la han pillado al vuelo pero no hostia que mal se ven tío cago en diez a ver vamos a abrir este lado a ver si este lado ahí seguro que hemos perdido seguro que hemos perdido muchas pepitas no me deja tengo el ahora mira si tengo la crucita encima tío no no me nada no me nada a ver a ver ahora sí no se ve bastante bien joder estabas ahí se ha iluminado por un momento en serio tío joder pero si estoy con la crucita encima ahí sí no que ahora leches 22 pues a partir de ahora voy a tener más cuidado se ve muy mal tío vale no se ve nada no lo veo fuera vale pues ya no tenemos más ya no tenemos más ¿qué vamos a hacer? voy a guardar el juego las 11 y media de la mañana para que veáis que no es viento que he dormido vale vamos a ir al vamos a salir la cámara al fundidor arrancamos la fregoleta bueno el fundidor más o menos ya sabemos dónde está más o menos con el combustible hay que ir tranquilitos que el combustible se gasta y a ver si conseguimos dinero para igual compro eso y lleno la furgoneta de gasol es serio tío hostia que susto me da y y le echo gasolina bueno estamos por la mitad yo creo que podemos aguantar si os acordáis esta la puerta era la que estaba cerrada esto se venía más que esta la que estaba cerrada la primera vez que vinimos nos dejaron entrar y cuando tú la alquilas o la compras te la abren comprar ya ya merecerá la pena voy a comprar una de estas estoy seguro si merecerá la pena no esto que es no sé que será eso tío esa rejilla en el suelo que pesadito eres esto está abierto no esto está igual que la 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 los camiones se ha puesto una valla aquí los camiones siguen ahí cargando está cargando el juego tío no sé esta zona le está costando es cierto que internet me va un poco uff se ha colgado tío está cargando el mapa uy ya le ha costado me está yendo la conexión he notado antes he subido el capítulo uno de los vídeos de ayer y me está yendo la conexión bastante lenta eso sí que es cierto para nosotros a lo nuestro vamos a ir a al fundidor mira hay una planta de lavado grande jolín con las cargas me está yendo bastante peor que ayer de jugar a la noche a jugar durante el día se nota bastante vale ya hemos llegado estamos ya que me paso ahora me he fijado os acordáis ayer las ruedas de camión no sé qué no sé cuántos claro serán para este las ruedas serán para este sí esto sí ese tamaño sí que me claro yo pensaba yo camión camión es el otro yo pensaba en el que lleva en el que lleva la la tierra camión grande esto es un 4x4 esto es una picap o como quieras llamarlo pero un camión no venga vamos a hacer cuánto vamos a hacer todo lo que llevamos 0,22 eso es 0,2 0,2 vale precio 2,16 tiempo perdidas de oro 0,02 o sea perdemos perdemos el 2 final por eso nos da 0,2 nos redondea y sería 0,20 este 2 lo perdemos ya veis aquí esto es lo que se pierde que bueno está bien porque tenemos muy poquito oro oh lingote en serio yo pensaba que me daba pensaba que me daba de enero hostia y esto donde lo llevamos ahora que no se nos pierda se pierde esto y oye ¿dónde está? ah está aquí está aquí en serio que no lo puedo coger me jodas hostia no sé ni cómo lo he cogido esto que lo llevaremos aquí así de malas maneras esto jolín era PDA ¿cómo lo puedo vender esto? ¿en el banco? vale vamos a ir al banco y que nos lo voy a vigilarlo pero vamos como un sabueso aunque atrás el otro día no se nos la primera partida se me perdió todo lo que llevaba atrás todo 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 compré compré la canaleta compré el cubo compré patatín compré patatán y se me perdió todo me quedé como cuando llegué al al terreno me quedé como hola ¿qué ha pasado? hostia freno a mano paramos el motor pesado eres tío puñetero bloqueo a ver si me dejan vender sí pero ¿cuánto me das? necesito a 313 ya nos han dado es un poco 313 nos han dado ¿vale? hemos vendido el lingote ya no está no ha salido la animación bien no ha salido bien no ha salido ni lo que nos daba por él nada pero bueno eso sí hemos visto un precio cómo está el precio en el mercado eso sí que lo podéis ver y cuando no tengáis eh miradís está bajísimo está bajísimo pero nos hace falta dinero entonces hemos tenido que venderlo sí o sí está a 1209,70 la UZA entonces cuando no tengáis prisa aquí te diría lo que teníamos que teníamos 0,22 que no era real eran 0,20 porque hemos perdido el 0,02 en la en la quema en la en la fundición hemos perdido el 0,02 venga vamos a ir a la tienda que la tienda estaba no me acuerdo no me acuerdo donde estaba hostia tío eres pesado si lo tengo quitado tío la tienda igual aquí adelante a la derecha no aquí no ahí está la gasolinera ahí adelante si queréis podemos ir a verla no voy a echar gasolina vamos por la mitad mira es gasolina el tanque ese tanque en el pre alfa lo teníamos allá en la empresa allá en la concesión a ver la tienda donde está estaba cerca ¿no? estaba prácticamente al lado este es el banco si está aquí voy a meter hasta la cocina uy y nos bajamos la tienda cuando compras te lo dejan aquí si compras un remolque un no sé qué algo un poquito más grande te lo dejan aquí vamos para dentro esta carretilla no sé qué hace aquí todo el puño de medio ya veis lo que tenemos tenemos carros tenemos depósitos de combustible pequeñitos móvil el otro también es móvil pero menos móvil planta de lavado móvil 13.500 remolque de magnetita esto no sé qué es tío remolque de magnetita no sé qué es remolque de magnetita alfombrillas de las grandes muelles cadera tromel cuidadito se rompe parrilla de minero todo esto es para la planta de lavado aquí tenemos mesa de ondas esta la quiero esta la quiero separador de magnetita este es el que tenemos en la pre-alfa venga bombas de agua pequeña 200 350 150 esta es la que nos hace falta ahora la extensión y luego el cabezal hay dos cabezales distintos que yo no me había fijado este esta es la que tenemos nosotros y este es el este va con la bomba de agua le entra agua le va entrando agua directamente vale que vamos a comprar la extensión para batea mesa concentradora esta vale 100 lo compramos agregar al carro y luego hay que comprar dos alfombrillas de batea dos una y dos 150 y estamos pensando si comprar otro cubo o no voy a comprar otro cubo yo soy muy de cubo ya lo sabéis yo en el otro en la pre alfa tenía 5 o 6 cubos ahí siempre alrededor vamos a pagar hemos gastado 100 170 vale extensión una alfombrillas dos cubo uno comprar solo dinero ves lo acepta el oro que hay por aquí en la mesa que es esto esto es cuerda no sin más linternas primeros auxilios la batea y el vale esto ya lo enseñé todo ayer si queréis volver a verlo mira veis esta la rueda pero de la furgoneta de la de la de la de la de la vamos a cargar las cosas abre la furgona hay sitios en los que no se ve bien la cruceta bien vamos a cargar esto con el palito eh va a ser que no eh compañero va a ser que no ahí no la vamos a llevar porque la vamos a perder seguro que mal se pone todo tío ya me entra joder en serio tío la palangana esta a ver si la puedo empujar a ver si cierra ha hecho el ruido pero va a ser que no ve a ver si consigo echarlo un poco para adelante ahí sí bueno perfecto llevamos las dos las alfombrillas que no me fío sí no me ha parecido que sí una aquí y la otra ya vale no hemos comprado más ahora vámonos hay que sacar oro le damos a la X quitamos el freno mano y vale vamos a ver el camino por donde la policía ah este 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 uff buah mira mira lo que me ha pasado mira lo que me ha pasado lo habéis visto ¿no? pues esto es lo que me pasó el otro día menos mal que ahora me he fijado surrealista sí pero bueno voy a coger las alfombrillas es que lo que peor se ve ya ves tú que brinco ha pegado joder tío que pasada que brinco ha pegado todo y esto ¿por qué lo lleva cruzado? ¿por qué no lo lleva recto? a ver si lo consigo echar vale ahora parece ser que se ha sentado bien sin tener que obligarlo yo creo que cuando lo obligas ha hecho ahí el el extraño vamos a ir poliki poliki voy a poner el diferencial para joder a este pesado que está aturrado avisando y vamos a ir va a poner las luces las largas creo que son las cuatro y media de la tarde no puedo poner las largas ni las luces vamos a ir despacio y vigilando la carga pero pero uy 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 baches cuidado ya el brinco que ha pegado todo ha sido surrealista que miedo me da aquí se te pierde algo y te pegas una hora buscándolo te sale más barato comprar volver a comprar bueno depende de lo que sea lógicamente tengo ganas de ponerla pondremos todo y lo dejaremos vale llevamos ya 40 minutos es que este juego a la mínima que haces algo te pegas una horita sin darte cuenta y sobre todo cuando es un juego nuevo pues más todavía porque lo coges con más ganas entonces estás como más distraído estás como más pendiente del juego y te pasa el rato volando hay que suave que hay mucho bache y un bache de estos que hagan puerta plumpa arriba ya lo has visto los cubos pues en vez de llenar ahora pues en vez de llenar uno pues llenaremos dos yo creo que ahora haremos más fácil el llenar el llenar el cubo eso es peligroso pero un bache lo ha saltado todo por los aires parecía una explosión ¿verdad? parecía que habían puesto una bomba y todo para arriba bueno el día noche el día noche en el preáfano había no había ese ese intercambio ese cambio nos dejamos caer freno mano paramos el motor las luces están quitadas el tronco me está tocando el tronco a ver que han puesto aquí filtro vale a ver si puedo sacarlo vamos a coger primero esto que tembleque que estoy nervioso vale vamos a añadirlo aquí si muy bien ay guau chaval esto es otra cosa mariposa agarra la bien alfombrilla que no se te caiga la ponemos ahí hostia esta será así de larga ay dios mio mierda no no es tan larga coger el cubo y ya tenemos otro cubo uno lleno y otro vacío este lo vamos a dejar vacío de momento este estaba con agua o por lo menos debería estar con agua ah pues no no está con agua pues aquí voy a voy a echar unas paladas si no me equivoco de botón voy a echar unas paladas a ver que tal va no he echado no he cogido nada tío 0,0000 voy a ir por este lado tiene que haber comprado una motosierra o un hacha me da igual para cortar esta mierda de árbol que me estorba vamos mira veis ahora se han iluminado las cuatro alfombrillas lógicamente uy es que me subo la máquina vamos a hacer un lavado para que lo veáis bueno lo veamos todos porque yo tampoco lo he visto esto para mi es absolutamente igual que para vosotros nuevo no he cogido absolutamente nada no llega tío si has cogido lo tienes que echar no puedes volver a soltar ¿cuánto vamos? 60 no estamos cogiendo una mierda podremos tener un perrico como tienen ahí en la serie por aquí dando por saco molaría bastante ¿no? que haya un perrico por aquí le tengas que comprar comida molaría bastante tío ¿cómo vamos? 90 92 y ah no 95 que llenamos lo veo venga bueno 98 que desastre que desastre que poquito he cogido mira 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 esa habríamos perdido habéis visto que había llegado hasta aquí esa la habríamos perdido en las dos primeras solo con dos alfombrillas lo habríamos perdido 60% vamos a ver el lavado es como más fino ¿no? más exhaustivo ¿no? por así decirlo como hay cuatro alfombrillas se pierde menos vale voy a llenar el cubo con agua para tenerlo preparado bueno lo he dicho gente ya veis ya tenemos las cuatro alfombrillas ya tenemos esta esta con la bomba valía 200 la bomba valía ¿cuánto era? 150 o 250 no me acuerdo cuánto valía la bomba nos hace falta pasta y luego combustible claro que la bomba no va con aire la bomba va con combustible no va con agua bueno gente lo he dicho 45 minutos está bastante ya habéis visto se puede vender lo que tengas de oro da igual lo que tengas hemos vendido los otros 0,22 y yo pensaba yo no sé fue el primero o el segundo capítulo os comenté que había que hacer una onza pero no eso era el penalfa aquí en el juego no en el juego haces lo que tienes bueno lo he dicho un saludo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el próximo capítulo